Aquí gacho significa feo, ¿qué significa en Guatemala? Lo mismo ¡Oh, qué caray! Pues recuerdos feos, ¡adelante! Como me siento yo, me duele el alma hasta el corazón Todo duele a misión Y recuerdo que me dejó Que como yo nunca nadie te dejó Nadie te dejó Y un recuerdo que tú me dejó Creo que es hora de partir Lejos de este lugar Y no quiero más Y no quiero más llorar Y como duele Y duele Recuerdo ¡Gracias! ¡Faviola de Guatemala! ¡Muy bien! ¡Faviola de Guatemala! ¡Faviola de Guatemala! ¡Faviola de Guatemala!